Imagina que tu destino favorito de verano te abre las puertas del invierno. Imagina que hay un lugar donde la nieve se disfruta bajo el sol. Imagina que tus pies se pierden en la aventura, que tus pulmones se embriagan de aire puro. Imagina que sos vos y la inmensidad. Imagina cómo es aprender a volar con los pies en la tierra. Imagina el sabor del invierno, el calor en el frío. Imagina tus vacaciones en familia o tu risa con amigos. En El Bolsón todo es posible. El Bolsón es invierno. Descubrilo.